¡Suscríbete al canal! ¡Estupidez, mijoles! Me quiero separar. Cuando la miro a los ojos, siento algo en el pecho que me paraliza y... ¿Qué me quieres decir? Nada. A ti lo que te hace falta es alguien como el Tiger Cordero. Bueno, ¿no dicen que Salma Hayek se fue de México porque el Tiger le rompió el corazón? Sí. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Te cae que vas a buscar al Tiger? Ese cuate es implacable. Voy a aceptar el trabajo. ¿Cómo es en la cama exigente? Activa, pasiva, rincona. ¿Es cochina? ¿Qué pasó? Normal, normal. Ella arriba, yo abajo así, durita. ¿Conoces al Tiger Cordero? Él me cortó a mí. No sé qué hacer. ¿El Tiger y Dana? ¿Estás en problemas, Paco? Esta es la idea de que eres un hombre libre, soltero, solo. Soy yo, Tiger. Solo hablaba para felicitarte. Qué buen trabajo. Bravo. Viene de qué manera De qué manera brillo Sin tus estrellas Pasando lento con el tiempo Pasando nuestro pueblo Durante mucho tiempo No dejé de pensar en él, en sus manos. Se me quiere. No.